Música Amor, vamonos a Marte Dime, si puedes escaparte Ey, tu eres una obra de arte No importa lo que digan tus padres Aquí en la tierra, no, tu familia no me quiere contigo Dime si te vienes conmigo Y ahí en Marte, yo soy un líder Voy sin ti, no me voy Aquí en la tierra, no, tu familia no me quiere contigo Dime si te vienes conmigo Y ahí en Marte, yo soy un líder Voy sin ti, no me voy Ven, abrázame, siénteme No te sientes mal, bebé Vamos a vivir mil aventuras En un viaje sin volver Ya tú sabes que soy un marciano Eso no impide amarnos Tengo miles de poderes Que pueden ayudarnos Esta noche quiero hacerte mía Quiero estar contigo por el resto de mi vida Momento inolvidable, mi reina tú tendrías Yo soy el que cumplo todas tus fantasías Ya tú sabes que soy un marciano Eso no impide amarnos Tengo miles de poderes Que pueden ayudarnos Y en la tierra, no, tu familia no me quiere contigo Dime si te vienes conmigo Y ahí en Marte, yo soy un líder Voy sin ti, no me voy Aquí en la tierra, no, tu familia no me quiere contigo Dime si te vienes conmigo Y ahí en Marte, yo soy un líder Voy sin ti, no me voy No me voy sin ti, ¿para qué me entieres? Sin ti yo no podría vivir Todo lo sabrás de mí Si estás junto a mí Nos vamos a mi planeta a vivir Mi amor, tienes que decidirte Si tus padres no te dejan irte Ellos dicen que mi amor no existe Pero no importa si tú lo sentiste Ya tú sabes que soy un marciano Eso no impide amarnos Tengo miles de poderes Que pueden ayudarnos Aquí en la tierra, no, tu familia no me quiere contigo Dime si te vienes conmigo Y ahí en Marte, yo soy un líder Voy sin ti, no me voy Aquí en la tierra, no, tu familia no me quiere contigo Dime si te vienes conmigo Y ahí en Marte, yo soy un líder Voy sin ti, no me voy Compañía Híbrido Gang Music Delacho